hola mi nombre es manuel delgado les hablo desde aquí desde el municipio de belén nariño que miran ustedes aquí al fondo y les voy a hablar de una tradición que tenemos acá que se llama la vaca loca muchas personas de los que recibimos aquí pues cada 16 al 23 de diciembre cuando se realiza la novena de navidad en primer lugar se arma una estructura en forma de como de una vaca así parecía a la vaca loca que hacen de pólvora y se le hace unos como unas patas así horizontales y al fondo se le amarra unos jeans con alambre se le hacen muchas vueltas de alambre como nos muestra acá el artesano que la realiza y a esto se le aplica una una digamos una solución un compuesto entre acpm y gasolina para que sea constante la llama a estas bolas digamos de fuego se le llama hisopos cuando termina la novena de navidad a las 8 de la noche pues mucha gente se reúne aquí en la calle primera de nuestro municipio en el parque y pues dan encendido aquí a la vaca loca ya que está armada y un grupo de músicos que está integrado por un acordeonero hay un percusionista también se toca la guira o charrasca que se le llama acá y una campana hay mucha gente que va detrás de del grupo musical para que en el recorrido no se apague pues hay un grupo de las personas que colaboraron en el armado que están constantemente aplicando el compuesto que les decía anteriormente de gasolina y acpm pues para que éste siga haciendo la llama también tenemos en la vaca loca el grupo de jugadores las los jugadores las personas que salen a jugar aquí en la vaca loca son personas que generalmente se hacen delante de ella y se hace como una especie no sé si ustedes hayan mirado las los encierros de san fermín es una especie digamos como que va el el toro la vaca corriendo y delante va una gente que la está que la está toreando como se dice comúnmente acá pues no es un toro sino que es una vaca no ¡Gracias! Y pues la idea es correr y no dejarse atrapar pues porque las personas que salen acá a jugar pues corren el riesgo de ser quemadas, le arriman a la ropa y de pronto la ropa puede sufrir pues algún, o sea se queda con estas quemaduras digamos y también pues a veces como es muchísima gente la que sale acá en el pueblo se corre el riesgo de golpes, de caídas, pero eso es algo que pues cada persona que sale acá ese riesgo lo asume ¿no? con el fin de divertirse. Les espero que este corto video que les hice lo disfruten, se suscriban, apoyen este canal. ¡Venga a grabar! ¡Echa la escandela! ¡Echa la escandela! ¡Gracias! 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 Mañana ya si vivimos salimos otra vez y no ya salen con los chiquillos ¿Con los que queden? Con los muchachos ¿Con los que queden? Ya salen No, y con los pequeños yo salgo atrás ¡Ja, ja, ja! ¡A correr! ¡La hoja mañana!